Hola, buenas tardes y bienvenidos a nuestra videoconferencia dedicada a un tema tan delicado como es la poda en los cultivos de cítricos, kaki y aguacate. Hoy vamos a comentar el tema de la poda con nuestros expertos que se dedican a nivel profesional a la poda y dirigen cuartillas que realizan poda en diversos cultivos. Yo soy la directora de marketing de Edipro, Arina Boff, que actuaré como moderadora de la conversación de esta tarde. Y con nosotros están Vicente Fuchol, el director técnico de Edipro, que muchos de ustedes ya lo conocen. También hemos invitado a expertos en poda que conocen muy bien los cultivos de los que vamos a hablar. Paco Martín, el director técnico de París Alginet, una empresa de servicios dedicada principalmente al cultivo de kaki porque su ubicación en la Ribera Alta los ha hecho centrarse y profesionalizarse en este cultivo. Y por último, Javier Rivellas, el director técnico de la empresa Servicios Agrícolas Frutec, ubicada en la zona de Les Vais, exactamente en Cuartel de Les Vais, donde se han especializado en los cultivos de cítricos y ahora, siendo que se está implantando el cultivo de aguacate, se están también profesionalizando en este cultivo nuevo. Bien, muchas gracias a todos por acompañarnos y vamos a pasar al temario. La primera pregunta es, desde el punto de vista de fisiología vegetal y de la actividad del árbol, ¿cuál es la necesidad de la poda? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y cómo nos ayuda a tener mejores producciones y una vida productiva más larga? Bien, como comentábamos, la poda en arboricultura, hay que interpretar la especie sobre la que estamos trabajando y sus factores intrínsecos y extrínsecos. Hoy es una primera introducción, no vamos a entrar en lo que ocurre cuando hay un patrón distinto en cítricos frente a una variedad diferente, ni es lo mismo una plantación superintensiva de olivar que una plantación de olivar a marco real o tradicional. Siempre estamos hablando de arboricultura, de aquello que ocurre un punto central, generamos una estructura y sobre la cual queremos obtener la máxima producción. Pero la máxima producción siempre tiene una correlación y por tener mayor número de árboles, la producción no viene a incrementarse, hay un límite y hace falta un marco de plantación que dé un espacio suficiente al árbol para que él pueda vivir y generar sus funciones fisiológicas diarias de modo correcto, como es la fotosíntesis, como es la captación de rayos ultravioleta a través de las hojas, la apertura estomática y la formación de órganos tanto productivos como vegetativos nuevos que tiene que renovar cada año para obtener un número de hojas nuevas que sean capaces de suministrar todos los fotos asimilados que el árbol necesita en sus funciones fisiológicas diarias. ¿Pasamos a mí? Bueno, aquí tenemos dos árboles cítricos y le doy la palabra a Javi Ribelles. De Plutena. Buenas tardes. Sí, sí, se escucha, Javi. Gracias. Pues, bueno, aquí si podemos comentar lo que estamos viendo en la fotografía, ¿no? La poda, la primera poda que se le efectúa a un árbol realmente es la poda de formación, como estamos viendo ahí. Es la poda, se llama formación porque es la que va a determinar la forma definitiva de ese árbol cuando sea adulto. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, que se ve en las imágenes, vemos que el primer árbol es un plantón de un año, que ha rotado, son las puertas que ha sacado, durante los primeros años no se le ha tocado nada, y en el primer año nosotros empezamos ya a determinar la altura de la cruz y las ramas. O sea, no hacemos la forma ya definitiva, pero empezamos a encaminar como si queramos un largo. En este caso, por ejemplo, hemos visto que de todos los brotes que tenía en el centro había cuatro visiblemente más rigurosos y mejor ubicados, porque la ubicación no solo los vivos, sino la ubicación de esos brotes es importante. Hacer posible que nos repartan la leña, pues si vemos el árbol en planta, una circunferencia de 360 grados, pues hacer posible que estén repartidos a 90 grados cada uno de los brotes. Si es que hay cuatro, si vamos a tres brotes, pues lo mismo, un tercio de la circunferencia para que la leña esté mejor repartida. Y lo que es importante, sobre todo cuando son pequeños, muy importante, hablando ya de técnica, no solo de la forma de rodar, sino de la técnica, es muy importante desinfectar la herramienta que vamos a utilizar, sobre todo en estos tan pequeños, y pintar con un cicatrizante el corte que se realiza. También consideramos que es un tacto muy importante para el éxito de la prueba de los tractores. Javier, y desde vuestra experiencia en esta poda formativa, es importante hacerla cuando el árbol ya está arrancado, cuando ya está movido, para que no se pare, para que desarrolle al máximo en sus primeros años de desarrollo vegetativo. Sí, la verdad es que lo importante es hacerla, exactamente, cuando hay una buena circulación de savia, porque realmente en este caso, por ejemplo, el árbol, como estamos hablando, de que al hacer una poda, realmente cuando lo quitas, el árbol, antes de que tú lo podes, está en equilibrio, no sé si yo creo, bueno, creo que es algo que vale la pena mencionar. La parte aérea está en equilibrio con la parte radicular, entonces en el momento en que nosotros quitamos algunos brotes de estos, lo que hace el árbol es reaccionar para intentar reequilibrarse otra vez y volver a afrontar, claro, eso se lo facilitamos y lo hacemos cuando el árbol, cuando hay buena temperatura y hay buena circulación de, sabes, claro, ese tipo de cosas no las hacemos en estas fechas, por ejemplo, nos esperamos hacerlas, pues, 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 más bien, más cerca del verano que de la primavera. Y cuando un árbol tiene mucho en vigor, recomendarías desde vuestra experiencia como empresa de servicios que vais muchos años podando, hacer a veces dos podas en un mismo año, en el mismo verano, para ir encaminando, aunque sean muy ligeras, para ir definiendo mejor el árbol y que poco a poco la estructura de las ramas principales vayamos dejándola más encaminada al futuro? Hombre, cuando el árbol tiene mucho vigor, es cierto que si intentamos hacer la poda completa, como si queramos, el árbol va a reaccionar, pues, suscribiendo todas esas ramas que le hemos quitado y brotando más todavía y además brotando con ramas de entradas que no nos interesa, que son los chupones, lo que estabas comentando antes. Entonces, cuando un árbol lleva mucho vigor y lleva mucha fuerza, lo, pues, sí, la verdad es que repartir la poda en dos fases, pues, sería algo, pues, seguramente positivo. Otro tema sería la cuestión logística. También es que hay que valorarlo todo. Sí, porque hay veces que, pues, por el tema de, si tenemos que coordinar la poda con el tema de los tratamientos y demás, pues, a veces no se puede hacer así, pero lo ideal, sí, yo creo que en árbol y grosso sería de cuando hacer la poda en dos fases. Digamos, por ejemplo, hacer una, al final de las últimas semanas de primavera o inicio de verano y otra ya en verano avanzado, ¿no? A partir del 15 de agosto, para que el árbol, cuando venga a septiembre y da esa última movida de septiembre-octubre, refugiere ese espacio de la poda que has hecho. Yo, numéricamente hablando, cuando he practicado esto, he visto que es mucho más rentable. Porque el primer paso es ligero, no lleva mucha carga de trabajo, y el segundo también es ligero, no lleva mucha carga de trabajo. Y aunque la logística parezca un poco incómoda, puedes conseguir en dos años el desarrollo de tres. Con lo cual, cuando esto lo cuantificamos en el valor tiempo de la llevada a producción de este árbol, ganamos mucho. Y un año, adelantar un año en desarrollo vegetativo en un cítrico, estamos hablando de mucho beneficio. Ya no es solo por la cosecha que puedo anticipar, sino porque con la misma inversión de mantenimiento adelanto un año más. Es decir, el coste de mantener una explotación durante un año, en cuanto a riego, fertilizantes, tratamientos, etc., lo reparto entre dos. Por tanto, estoy ahorrando mucho a nivel de inversión económica y ganando algo que no se puede comprar con dinero, que es el factor tiempo. Yo me... Sí, sí. Me gusta de estas dos fotos. Lo único que puedo añadir, o sea, que puedo apostillar lo que comentas, es, por lo que yo decía antes, el factor logístico. Claro, el hecho de tener que deshacerte de los restos de poda, sea quemándolos o sea triturándolos, como hacemos ya en la mayoría de ocasiones, dos veces, pues también a veces es un poco difícil de justificar. Claro, claro, yo estoy viendo, o sea, desde el punto de vista de una empresa de servicios que hacemos trabajos para terceros, intentando siempre, pues, pues, justificar al máximo cualquier decisión que tomamos desde el punto de vista económico. Claro. Entonces, a veces es un poco difícil justificar que vas a tener que triturar dos veces en un año. Bueno, como conveniente, sí, seguramente para el árbol es mucho más conveniente de lo que tú comentas. Javier, Vicente, yo entiendo que estamos hablando de poda de formación. Estamos hablando, como muy bien se ve en la foto, de ramas muy pequeñitas, que no haría prácticamente falta triturar. Es un acelerante de la formación del árbol, lo que está comentando Vicente. Que creo que está afectado ahí. Variedades muy vigorosas, ¿eh? Estamos hablando de variedades muy vigorosas. Que en lugar de encontrarte un chupón grande al año siguiente, tú ya lo has reconvertido en el año mismo en que estás, aunque sea a finales del verano, finales de agosto, porque tenemos unos veranos cada vez más largos, tienes una muy buena brotación de septiembre y ahí puedes acabar de estructurar el árbol pronto. Sí, acá en unos meses. Ahí está, bien visto. Me refiero que yo estaba, estábamos ahora hablando de poda de formación y yo estaba refiriéndome a la duda de mantenimiento, realmente. En la poda de mantenimiento te doy toda la razón, Javier. O sea, a veces el segundo pase de picadora no es logísticamente o económicamente justificado, te entiendo. Mirad un detalle. En estas dos fotos están hechas, me imagino que será el suspicio de verano en el mes de junio, donde el sol da muy vertical y si veis y analizáis lo que estáis viendo en esta sesión formativa de poda, la sombra, la sombra nos dice que el árbol antes de podar era prácticamente compacto, ¿de acuerdo? Y al haberlo podado vemos la distribución, cómo se plantea la sombra en el suelo, cómo se ha hecho la poda, que aparentemente el árbol no se ha vaciado mucho, pero la sombra sí que dice que la distribución de las ramas principales ha sido asertiva. Fijaros en ese detalle de la sombra. Sí, sí, se ve perfecto. Es que eso dice mucho, ¿eh? El árbol no está totalmente vacío por dentro, pero sí tiene definidas sus guías principales del futuro. ¿Pasamos, Anita? Claro. Sí. Imágenes de poda de formación en kaki no tengo, pero me gustaría que explicas un... Sí que hay algunas que les veremos, ¿eh? No, las... Sí, pero las imágenes que tenemos son de árboles adultos, porque cuando preparamos esto no me quedaban ya árboles jóvenes de kaki por podar y entonces no se ve prácticamente nada. A ver, la poda de formación en kaki, como en cualquier frutal, es vital. Hay que hacerla si hostil. O sea que necesitamos esos tres primeros años que no vamos a poder obtener producción en cantidad, utilizarlos para formar una buena estructura, un buen chasis que nos va a garantizar la distribución espacial de las ramas para tener un árbol guiado a tres guías, a cuatro o a cinco guías. Es importantísimo. De hecho, en el kaki hay algunos árboles que en el primer brote, en la primera primavera, solo brotan por una yema. Como no vaya alguien a cortar eso, esa yema se hace de un diámetro de tres, cuatro centímetros y el árbol no adelanta nada. Empiezas como plantón el año siguiente. Entonces, es indispensable hacer esa poda de formación durante dos inviernos o tres. Realmente son tres, porque hay que crear tres pisos productivos. Entonces, es vital formar el árbol en estos tres primeros inviernos. Aunque en el invierno tercero, o sea, ese otoño anterior, se puede cosechar ya fruta. Pero bueno, es muy importante. Y luego el tema de poda de producción, si queréis vamos hablando primero de ese tipo, si después entro yo con el kaki. Sí, ahora pasaremos a la poda de formación en aguacate y después ya pasaremos a poda de mantenimiento. Aquí está Paco, con el aguacate antes y después. Bueno, Paco, si quieres ponerte alguna sugerencia, si yo hablo después ya del árbol adulto del aguacate. Sí, a ver, esto sí que realmente es un kaki podado en la poda de verano, poda verde de formación del primer año. Bueno, si os fijáis en la margen de la izquierda, se ven como tres o cuatro chupones muy altos, que son las tres guías, porque este árbol se estaba guiando a tres o cuatro guías, que son las que se quedan. El resto se va tocando y se deja una zona de producción baja. Y eso se hace el primer año. Se queda ya el árbol ahí, bien, y en la de la derecha es un aguacate, ahí ya si quieres Vicente. Bueno, bien, el aguacate lo que hay que tener en cuenta es que es un árbol de desarrollo rápido, de desarrollo muy vigoroso, que habitualmente en la costa de Granada, que es donde yo lo he tocado, la zona de Amuñeca, Armotril principalmente, desde Carchuna hacia abajo. Es un árbol que históricamente se le daba una cruz alta, se hacía una poda un tanto pensando que venían de aquellos cultivos de olivar, y después se ha ido modificándose, como ahora veremos fotos, y se ha ido a un árbol más acomodado, de cruz más baja, pero lo importante que tiene un aguacate en la poda es conseguir que las ramas principales nunca estén de la vertical más abiertas de 45 grados. ¿Por qué? Porque igual que crece de rápido, después es una madera no demasiado consistente. Pueden mirar vientos y rajar la cruz del árbol, si el árbol está muy abierto, punto uno, punto dos. El aguacate es muy productivo cuando en la parte interior de la copa tenemos ramas productivas. No podemos jugar a repelar la copa por el interior, dejando un vaso vacío y llevando las ramas productivas al exterior. Si hacemos esto, el árbol tiende a ser poco productivo, porque aunque tengamos frutos en esa capa exterior, a la hora de cuantificar kilos de superficie nos da poca producción. Por tanto, lo que hay que hacer es buscar si el marco es justo, como está pasando ahora en Valencia, que se están poniendo aguacates amargos bastante cerrados, ir a una poda de dicotomías, dos guías. Cuando tengo dos guías y las tengo juntas, si nunca tengo una apertura más de 45 grados, las cosas me van a ser fáciles. ¿Por qué? Estas guías las tengo que mantener como efecto vento, efecto succionador que me tira de la salvia hacia arriba para que el árbol siempre mantenga un sentido vegetativo. Hay que pretender y tener en cuenta que el aguacate es un árbol... Por favor, Aina, que eso que se escucha lo puedes quitar. Sí. Vale. Que el aguacate tiende a tener un desarrollo desuniforme. Es decir, no podemos pretender que el aguacate sea como un seto de un olivar superintensivo, que yo lo corto todo a la misma altura. Suele tener la tendencia que una de las guías es capaz de desarrollar más rápido y subir más rápido que la otra. Con lo cual, suele haber en el árbol una asimetría en la altura de las copas. Cuando estamos en la coda de deformación, esta asimetría no nos tiene que preocupar. Solo debemos de esta guía que tira mucho más que la otra, reconducirla. No significa quitarla. Reconducirla significa que puede tener una guía que en un momento dado difurque en dos y que cuando difurcan dos, una de ellas esté un poquito más bajita. Puedo quitarla más alta y dejarla más bajita, pero es una bifurcación que ya no viene de la división de las dos dicotomías, que viene a cierta altura que la guía ha abierto en dos. Y eso recomendamos hacerlo cuando duplica esta guía la altura de la otra. Digamos, yo tengo dos guías y una tiene 1,20 y la otra ya tiene prácticamente 2 metros o 2 metros 20. Ya el árbol está demasiado descompensado. Si no compensó esto, ¿qué ocurre? Que la guía que tira más empieza a dominar hasta tal punto que se genera un sobreárbol. Ya deja de ser una guía y se convierte en un árbol dominante del otro. Por lo tanto, en ese punto de difurcación, si yo tengo una difurcación más bajita, corto la más alta, dejo la más bajita y he compensado, aunque no he igualado al mismo nivel las dos guías principales. Después, el aguacate es muy fácil de sacar ramas productivas secundarias y faldas. Hay que entender que el aguacate es un arbusto de ladera de clima subtropical. Ahora hemos visto, como este mes de enero, en algunas zonas de Valencia, al saludo yo veía una finca de aguacates que están secos y con la hoja arriba. El dueño me preguntó, ¿qué pasará? Y yo le dije, pues mira, desgraciadamente, si cae la hoja pronto, brotarán. Si no cae la hoja, habrá que pensar en poner otro cultivo, porque está el árbol largo y se ha quedado con la hoja arriba. Esa es una circunstancia climática. Bien, ante todo aguacate lo que no quiere es que estas ramas productivas que tenemos de primer y segundo piso, que suelen tener ya un desarrollo más horizontal, nunca hay que dejar que estas ramas secundarias tengan una tendencia vertical ni que tenga ningún chupón que tome una dominancia apical o vertical, eso hay que quitarlo, estas ramas tienen que estar vestidas y cada año hay que renovarles de esta vestimenta de dentro a fuera. No significa que la retelo, sino que voy sustituyendo aquellas ramas terciarias que haya agotadas y provocando espacios de luz donde la planta pueda realmente vegetar de nuevo y tener siempre una disposición de ramas nuevas que me van a dar producción dentro del aguacate. Ahora veremos algunos ejemplos en algunas fotos y veremos también el detalle de copas antiguas con una cruz muy alta, que hoy en día ya no tiene sentido, y de copas actuales con una cruz baja. ¿Podemos pasar a la línea, por favor? Sí, pero antes de pasar a estas fotos a mí me gustaría entender, la poda no es solo un acto estético para dejar el árbol más bonito o que pase luz, tiene su sentido productivo, entonces al hacer una buena poda nosotros tendremos más kilos, más frutos por árbol, mayor calibre, ¿cuáles son los parámetros que estamos buscando? Bueno, ahí les dejo la opinión de ellos, yo sí que os voy a mostrar ahora una cosa, en toda la zona de Málaga el viento del interior es el que daña mucho al aguacate, porque a veces desprende frutos recién cuajados, repela mucho el árbol, y los podadores tienen la entrada de este viento a dejar el árbol más cubierto, para que haga efecto de cortavientos al resto de árboles, y ahí no se atreven a tocar tanto esta cara. Es importante tener eso en cuenta, que el aguacate es sensible a la deshidratación, tiene como el caque una hoja muy ancha, y todo aquello que le evite cambios en el ritmo de hidratación, por excesiva deshidratación en los estomas de las hojas, le va a favorecer sacar buenas cosechas, y ante todo la variedad HASS es muy sensible a esta situación. Os doy la palabra Javier y Paco para que contestéis a lo que ha comentado Aguila. A ver, hablando, bueno, en el orden en el que hemos hablado antes, os voy a dar la palabra. Hablando de los cítricos, a ver, lo que se tiene que conseguir con la coda es un buen equilibrio, entre vegetación y fructificación, porque de esa manera lo más probable es que desarrollemos, aparte de que desarrollemos unos frutos de mayor calibre, porque al final en cítrico, la mayoría de los casos, calidad es diónimo de calibre. Aparte lo que conseguimos es que al estar equilibrado, el árbol no se agote y evitamos problemas de vecería, porque eso también es algo que sucede en algunas variedades más que en otras, pero es algo que en cítrico se ve. Para que se entienda, un árbol en vecería cuando un año carga muchísima fruta, cuando tiene muchas frutas, pero se agota de tal manera que al año siguiente no tenemos absolutamente nada y entra en un ciclo, es un ciclo delicioso en el que después es complicado salir. Se puede salir otra vez con el poda también, pero es complicado. Entonces, conviene hacer unas podas equilibradas precisamente para evitar entrar en ese ciclo. Sí, en el tema del CACI estamos en lo mismo. La poda de producción es una poda que tenemos que hacer y conseguir equilibrar la fuerza vegetativa del árbol con la cantidad y calidad de fruta producida. Y claro, se pueden desde producir desequilibrios hasta corregirlos. Podemos conseguir la cantidad de fruta deseada con la intensidad de podas. A más intensidad de podas, menos fruta. Y la calidad se consigue con la distribución espacial de las ramas para no obtener fruta rameada. Tenemos que pensar en el CACI, que va a ser una fruta prácticamente sin piel. El mismo cáliz es capaz de sacar una rama negra, una marca negra, quiero decir, no es un rameado, sino que es el mismo cáliz el que le hace una línea negra que puede llegar a tener 3 o 4 centímetros de largo. O sea, que es una fruta muy sensible. Entonces, necesitamos hacer unas buenas podas en producción para equilibrar el árbol. Otra cosa a considerar en el CACI es un frutal, pero de recolección tardía, recolección otoñal. Entonces, el árbol tenemos que conseguir que nos lleve al final la fruta brotada en primavera, las flores y lo cuajado en primavera, nos lo lleve al final para cosechar, pero también tenemos que conseguir que tenga ramas nuevas, o sea, la renovación de las ramas para conseguir leña a la temporada siguiente. Si no, el árbol se va agotando. Una rama de CACI no es eterna. Como mucho puede durar 3 años produciendo. Una rama productiva, me refiero. Al tercer año ya es tan débil que no puede producir ya más fruta de calidad. El cuarto año es inviable. Es más grande la fruta y la savia que necesita la fruta que lo que puede pasar por esas ramas si se agotan. Entonces, es imprescindible conseguir ese buen equilibrio en la poda de producción. Y conseguimos unos resultados a base de hacer una poda en verde más la poda en invierno que se suele hacer siempre en todos los frutales de hoja caduca. Pero necesitamos hacer poda de verano también. Bien, yo con lo que decías, Javier, de controlar la vecería, creo que aquí es importante saber que la fecha de poda va a ser determinante para lograr este resultado. En un caso de una finca que está este año y le toca cargar mucho la poda, ¿cuándo la harías tú? Imaginemos un huerto que este año es el año on y va a cargar muchísimo. ¿En qué momento harías tú la poda, Javier? Eso, ahí estás abriendo un melón. Ahí podemos estar debatiendo bastante tiempo. Bueno, yo realmente si le toca cargar, yo lo que quería para que no para que no entre en la vecería es podarlo pronto y hacer una poda intensa. Y normalmente la gente lo que hace es al contrario. Mucha gente lo interpreta justo al revés. Y el contrario, un año off, pues lo que hay que hacer es prácticamente tocar lo justo al árbol. Quizás. Precisamente por... Sí. Lo del año off, estoy de acuerdo, y el año on, el año que le toca mucho cargar, sí que hay una tendencia que si es una variedad que es problemática de tener calibre, a lo mejor la poda cuando acaba la clima fisiológica de frutos es el mejor momento para reducir la competencia entre órganos productivos y que los que quedan tengan mayor suministro de fotos asimilados por parte del árbol para llevar el calibre a sitio. Ahora, si es una variedad que no es problemática de calibre, estoy de acuerdo contigo a hacerla pronto. Vengo a decir que el momento de la poda en cítricos no se puede marcar en un calendario todos los años lo hago en este momento, en el mismo momento, porque si todos los años lo hago en el mismo momento, un año aceptaré y otros no aceptaré. Yo cuento una letra que tenía un tío que siempre podaba el día 20 de marzo, pasaba lo que pasara, pasaba a San José y a podar. Y había años que le iba muy bien y había años que decía es que alguien la ha mirado cruzado porque este año me ha salido muy mal porque él quería que el árbol funcionara como él deseaba, sin interpretar que la naturaleza está por arriba de nosotros y tenemos que interpretarla y acomodarnos al contexto. Y aparte de la fecha también es muy importante, es el estado del árbol, muy importantísimo. Yo, o sea, tú puedes estar, puede que sean unas buenas fechas para poder un clemenules, vuelvo al caso del clemenules porque es que es un caso evidente. Un clemenules en carrito es un árbol que es muy sensible a pitóxtora, a remátodos, a producciones muy altas, cuando hace una producción muy alta también se queda muy agotado y cuando llega la primavera, que puede ser un buen momento para la boda, pues es mejor no tocarlo y esperarse a que el árbol se recupere después de una buena frotación en primavera, porque si no, lo que hacemos es acrecentar el desgaste, acrecentar pues el problema que tenemos es la pata de igor y podemos llegar incluso en algunos casos a pues si no, a matar el árbol cerca. Si están, si tienen un color algo clorótico los podamos y hacemos que aún aumente más la clorosis. Es mejor estar aquí, decitos, y cuando venga verano que el árbol ya ha repuesto su esfuerzo de primavera, de floración y está equilibrado entonces entra a podar. Exacto. Más que por fecha, muchas veces es por estado del árbol lo que nos tiene que marcar el momento de la poda. Y ahora viene perfecto el tema de ¿qué más creencias incorrectas o que te gusta decir, Vicente, leyendas urbanas sobre la poda no correlacionan con la realidad agronómica? Bueno, yo de estas leyendas urbanas tengo un análisis anécdota que en mi casa había un señor que venía a podar y cuando venía a traer la factura justificaba que con la poda que él había hecho a los huertos la cosecha era segura y iba a ser muy buena y daba a entender a mi padre y a mi tío abuelo que no hacía falta, casi que hicieron nada que estaba todo hecho. Bueno, bien, aquel hombre que buscaba en aquel momento era justificarse pero ¿qué pasó? Mientras él podaba a Washington Laber con pie amargo todo era perfecto. Cuando vino la tristeza y vino el patrón tolerante este hombre no avanzó, no se adaptó y entonces como los patrones carrizos principalmente y Troyer no eran capaces de admitir aquel modelo de poda bueno, la verdad es que dejamos de llamarle porque se cargaba a los huertos, entraba y se los cargaba. Sus teorías de las faldas las quito porque después allá abajo nadie va a querer coger la naranja, los colmo los quito porque no va a querer subir nadie y al final dejaba un champiñón de árbol un champiñón de árbol que no había cosecha y dice bueno, yo tenía un árbol medio criado ha venido el podador y me he quedado sin huerto, me he quedado sin finca. Con lo cual esas son leyendas urbanas que a nivel fisiológico y agronómico no tienen base científica ninguna. Cualquier árbol que sea un arbusto como estamos hablando como es un kaki como es un cítrico como es un abacate necesita tener buenas faldas que es la parte más productiva del árbol más productiva y si están cerca del suelo no pasa nada en los cítricos no pasa absolutamente nada porque hoy podemos tratar para evitar aguado para evitar el pichar y esa fruta aguanta perfectísimamente bien. Y si el árbol necesita una altura de 220 250 para funcionar bien porque es un árbol que lo necesita no puedo hacer un árbol de 1,80 porque si pretendo hacer un árbol de 1,80 le estoy quitando las guías principales que me permiten renovar la masa vegetativa cada año que me hacen el efecto de succión de savia bruta para que el árbol tenga la fuerza que necesita. Y si yo le quito ese sentido de vida al árbol lo que voy a tener es un bonsai. Y aquí no estamos hablando de paisajismo ni de jardinería estamos hablando de producción agronómica para conseguir mucha calidad de fruta y una producción alta que a la vez me va a permitir bajar costes de producción porque dividiré todos los costes generales por un número mayor de kilos y mi coste de producción por kilo cosechado bajará con lo cual de ahí hasta el precio de mercado abriré la horquilla y tendré más margen de beneficios y en mi cuadro de explotación mi margen bruto anual será mejor pero también mi margen neto cuando yo haya quitado esta parte de costes que hemos hablado mi margen neto aumenta mucho cuando yo tengo muchos kilos de primera y de segunda calidad avanzamos Otra teoría otra reina urbana ya que ha cerrado el tema que yo me he encontrado muchas veces el tema de que hay gente que dice que no es necesario jugar todos los años los típicos se piensa que por ahorrar o sea que podar una vez cada dos años ahorra y es una idea totalmente errónea totalmente no ahorras porque al final el árbol la cantidad de leña pues sea el doble si podas cada dos años sino que encima estás comentando el hecho de todo que estamos hablando el hecho de los desequilibrios entre fructificación y vegetación estás haciendo que por dentro el árbol no ventile no entre luz no entre aire o sea que yo lo vamos mi experiencia es que los árboles por poco que sea tienen que podarse todos los años si estoy plenamente de acuerdo que la poda tiene que ser todos los años para cada año hacer un ciclo vegetativo y plantivo completo el hacerla cada dos años encarece mucho y nunca tienes el huerto en condiciones adecuadas en el tema del caqui también hay una leyenda urbana que hace años fue muy polémica y era el tema de la poda en verde la poda en verde hace muchísimos años no se hacía y eso daba lugar a árboles gigantes de producción enana o sea estábamos hablando de árboles que eran capaces de producir 30 kilos pero árboles grandísimos y ahora conseguimos árboles que están entre 60 y 100 kilos y ninguna fruta está más arriba de 1 metro 80 y el árbol tiene un diámetro pues 2 metros y medio por ahí son árboles realmente pequeños se pueden cosechar desde el suelo todo sin ningún problema y estamos hablando de fruta de calidad no fruta amontonada rameada marcada entonces yo aprendí de mi maestro de poda que el kaki es un shibarita de la luz es un árbol que es capaz de brotar esta primavera que va a brotar ahora una rama que podría ser productiva pero por falta de luz esa rama que podría ser productiva y luego una rama una punta que crecería para el año siguiente no no es capaz de secarla en el mismo verano y cuando llegas a podar en las zonas no bien aireadas sino bien iluminadas el árbol ha secado las mismas ramas que brotaron en la primavera anterior por falta de luz en lugar de sacar chupones muchas veces secas ramas eso va totalmente en contra de la producción con este sistema con este sistema de no podar incluso en plantones ni nada ni una formación muy ligera y tal conseguíamos y siempre se decía que en kaki no era seguro tener fruta hasta que no pasaban cinco años a día de hoy conseguimos producciones de entre diez y quince mil kilos hectáreas en la tercera primavera aún no ha hecho los tres años la cosa está ahí o sea es lo que hay se consiguen unas cosas y antes se conseguían otras entonces es una cosa que yo pienso que hay que desterrar el que un árbol con una hoja tan grande y tan sombreante porque es una hoja muy dura cuando se pone verde kaki ya no dobla y es una hoja que aunque le dé el viento ya se queda bastante quieta es vibra un poco y ya está es una fuente de sombra tremenda para el árbol y entonces claro aquí estamos demostrando que aunque el árbol sea muy grande no salen muchos kilos árboles pequeños pueden dar también ochenta o cien kilos sin mucho problema ahora pues seguimos también hablamos de la poda ya de mantenimiento de la poda en árboles maduros esta es la foto que me mandaste de antes de podar entiendo yo sí esta es la de esta es antes aquí bueno esto es un esta foto en concreto es una mezcla aquí es una esto realmente es un bueno un plantón es un árbol que tiene en el momento en que se hizo esa poda tenía seis años cinco años cinco o seis años entonces se le hizo una poda de mantenimiento pero pero a la vez estamos formándolo también como se ve en el caso anterior lo que pasa es que en el caso anterior era más evidente porque era un plantoncito y se veía la cruz nada más podando veíamos poder aquí en esta planta lo que el detalle lo que podemos fijar es en la sombra que hay en el suelo y en que al otro lado del árbol es una simplemente es un una forma de saber si un campo y una que un árbol está bien podado no es algo es una una especie de sabiduría popular siempre se dice que un árbol está bien podado siempre que tú veas que hay una persona al otro lado del árbol pero no le reconozcas entonces si pasas la foto se verá el después de la poda de este mismo árbol pues es lo que se puede ver ese efecto o sea en la sombra se ve en el suelo que la luz atraviesa ya el árbol y si nos podemos imaginar que si hubiera una persona al otro lado del árbol veríamos que está ahí su figura pero nos costaría reconocerle porque porque las hojas tapan su su cara muy bien perfecto aquí es este vídeo Javier que me mandaste tú y esto es esto es tiene que ver con la poda de con la poda de mantenimiento estos árboles sanguíneos en concreto el vídeo va un poco despacio pero bueno se puede apreciar son muy propensos bueno no solo con los sanguíneos en particular porque son árboles de poco vigor pero bueno en muchos campos podemos fijarnos si nos fijamos si nos fijamos bien podemos darnos cuenta que quedan huecos en las faldas de los árboles porque si volvemos a atrás el vídeo suponemos los detalles porque el árbol se ha formado con viseras que digo nosotros que son ramas que sobresalen de la 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 y dejando un hueco improductivo abajo es algo es algo que cuando lo ves la primera vez cuando lo ves hasta que no te lo ves la primera vez no te das cuenta puedes pasar por un montón de campos y no darte cuenta de este detalle pero fijaos y y veréis como es es así realmente debajo de una visera hay una zona no productiva ¿cómo se podría evitar este tipo de problema? pues con un tipo de poda que que sea dando de la de la una forma más bien de pirámide más parecido a un cono o una pirámide que a una bola que es lo que estamos acostumbrados a hacer sí digamos que la periferia de la copa en la parte superior tiene que ser más pequeña que en la parte inferior haciendo este efecto piramidal en fisiología vegetal ya como hemos pertenecido fisiología ¿qué ocurre cuando tengo la copa más cerrada? que la capacidad de incidencia de la luz es simétrica y la fotosíntesis también por tanto con ello evitamos que zaldas queden muy apagadas y mueren o antes de morir las corta el podador porque las ve improductivas porque quedan resecas porque no brotan y entonces antes de llegar a eso lo que hay que hacer es que estas ramas que posiblemente el podador ha ido limpiándolas de dentro hacia afuera y al final ha dejado un plumero llamado también visera porque hace el efecto de una visera de una borra sale para afuera y sombrea y todo lo que sombrea abajo queda inservible a la vuelta de los años la rama de abajo la hemos quitado porque no funciona y tenemos una pérdida productiva importante bien estoy de acuerdo contigo Javier que esto es una práctica que realmente se da mucho cuando encontramos a podadores que hacen los pasos de la poda de modo no siguen los pasos normales después hablaremos de cuáles son los pasos que un buen podador debe hacer antes de empezar a cortar aquí tenemos ahora Kaki Paco sí a ver aquí en las fotos que estamos visionando ahora más que nada esta foto está hecha para que podamos distinguir y creo que se ve bastante bien el color de la leña que tenemos que dejar el árbol en su estructura en su chasis estructural las guías que decimos nosotros son las ramas grises que se ven de fondo pero las ramas productivas al tercer año empiezan a ser grises también y no se puede quedar un árbol que sea todo gris se debe de quedar el chasis gris y las ramas productivas que es las que se ven a la derecha a la izquierda se ve una maraña de ramas que sería antes de podar y a la derecha está el árbol distribuido ya se ven unos cortes se ve que se va quedando una distribución de ramas espacialmente bastante interesante porque se ven se pueden contar tres, cuatro, cinco ramas de color marrón color cuero es el color del cuero de la piel que es ideal es el color y el tipo de rama más productiva estas ramas que estamos viendo aquí han sido ramas tocadas en el verano anterior lo cual quiere decir que no han no han llegado a producir en el año anterior pero este año sí que van a producir y son ramas de las que llamamos mixtas que es el ideal de producción tienen capacidad de crecimiento más capacidad de producción porque se cortaron el verano anterior si no serían chupones puros y duros que eso no interesa digamos que la poda en verde las habéis preparado para que se conviertan en brindillas productivas vegetativas efectivamente la poda en verde nosotros la consideramos también una prepoda de invierno porque tú en invierno tienes las ramas ya de la longitud que deben de tener las que vas a dejar solo vas a quitar las rotas y las improductivas que no están bien situadas una cosa importante en el caqui es el tema de la intensidad de poda el tema de la intensidad de poda cuando ya estamos hablando de producción resulta que el caqui de media cada ramita va a brotar de dos a cuatro ramas nuevas entonces claro vamos a poner una media de tres si yo quito la mitad de las ramas pero me brotan tres al final tengo más ramas que el año anterior no estoy equilibrando para que todos los años tengamos lo mismo ¿entendemos? que hay que hay que irse a quitar más de la mitad de las ramillas pequeñas para que te quede mucha producción serían muchas frutas pero no más kilos cosechados mucho número de frutas y menos calibre en frutales está muy medido si un árbol tiene capacidad de hacer 100 kilos si le dejas 100 frutas las haces de un calibre si le dejas 200 menos de la mitad del calibre entonces hay que distribuir ya eso en la poda del invierno anterior a la brotada y hay que ver ya las ramas como se ven en la derecha que se pueden contar a la izquierda es prácticamente imposible contar las ramas te descuentas ahí ha habido muchas ramas que es imposible saber las que hay pero a la derecha se pueden contar las ramas que va teniendo cada una esto sería una muestra muy somera porque está hecha la foto un poco de lejos no era no era el objetivo verla como como foto de poda era más bien otra para otra cosa a ver aquí lo que estamos viendo es en la parte de la izquierda el árbol o una fila antes de podarla se ve con muchísimos chupones y a la derecha no se ve ningún chupón ya en esa fila o sea que se van eliminando pero progresivamente progresivamente significa que en árboles jóvenes podemos dar hasta 3-4 pases de verano porque necesitamos formar el árbol muy bien y en árboles ya grandes adultos hacemos una primera poda que sería a finales de mayo y todo junio que incidiría en el cuaje de fruta y una poda ya de julio agosto que incide en el calibre teniendo en cuenta que reconvertimos los chupones que se ven en la izquierda a ramas productivas escondidas dentro de la copa del árbol o integradas en la copa del árbol me gusta mal esta expresión están ahí dentro integradas para producir el año que viene entonces la foto es ilustrativa de eso pero claro es de lejos no se ven los cortes porque aquí ahora cabría haberse acercado y ver los cortes que se han hecho a diferentes alturas para tener diferentes zonas productivas la siguiente muy bien bueno hablando vamos a hablar de abacates yo haría una pequeña referencia a lo que estás comentando Paco de la poda en verde ahora estoy en Almería estoy en Elegido y aquí hay unas zonas muy productoras de tomate tomate que se hacen trasplantes desde finales de julio hasta primeros de octubre y están cortando tomate hasta que llega mayo o final de mayo de acuerdo el tomate sabemos que saca en la axila de la hoja tallos y hay que destallarlo la poda más eficaz del tomate es cuando estos tallos simplemente son tan tiernos que el operario lo dobla un poquito y el tallo cae al suelo y es tan pequeño que ni que barrerlo ni que recogerlo ¿por qué? porque en ese momento el tejido no está lignificado con lo cual no hace falta ni una tijera ni un cuchillo que me puede transmitir virus y de infecciones punto uno punto dos como lo quito muy frecuente la planta ha gastado muy poca energía en este nuevo órgano con lo cual estoy perdiendo muy poca potencia ahora si ese tallo tiene 30-40 centímetros y ha desarrollado ya dos o tres hojas he perdido mucha potencia productiva por tanto la poda en verde en un tomate hay que hacerla muy frecuente y según el fotoperiodo de la época del año se marca la distancia en días los buenos agricultores lo tienen muy claro y el equipo que tienen destallando solo hace que destallar hasta que ya llegue invierno y pueden estar algunos días haciendo otras labores están destallando y liando planta destallando y liando planta ¿por qué? porque la planta quieren llevarla que toda la energía vaya al tallo principal y a los ramos florales que se convierten en ramos productivos bueno aquí tenemos un abacate este abacate está aquí de la zona de Málaga como vemos el marco de plantación es grande la copa no está totalmente piramidal pero está bastante bien y lo que sí que vemos como decías tú Javier que en la sombra vemos que pasa la luz esto significa que el árbol está hecho si lo viéramos desde vista de pájaro de arriba o vista en planta podríamos ver que forma una estrella donde cada rama principal ha desarrollado hacia afuera pero por los costados tiene ramas productivas muy vegetadas que generan mucha cantidad de fruta y el árbol no es redondo no está compactado y tiene buen tránsito lumínico de luz y además vemos que ahora a la hora de brotar la brotación es en toda la periferia simétrica similar y uniforme digamos es un modelo de árbol que está bastante cerca del óptimo pero hay un marco de plantación muy ancho ¿qué nos ocurre en Valencia o Castellón con los aguacates? que estamos yendo a marcos de plantación muy intensos para hacer esta copa es bastante difícil no es imposible pero hay que ser muy manitas en la poda para conseguir que el árbol tenga un comportamiento adecuado y correcto bien esta foto es en la zona de Granada el hombre que vemos al fondo mide más de 1,90m es Cristobal y es de aquí de Elegido y mirar el árbol qué grande es y dónde tiene la cruz esto es la formación antigua es la poda que se hacía ya hace bastantes años los troncos son muy gruesos pero lo que estamos viendo es que el árbol está en unas dimensiones excesivas en cuanto a tamaño lo cual eso es preocupante porque es un árbol muy grande con mucha dificultad para la recolección y además con otro tipo de dificultades en el manejo de la poda para practicarla es más próximo a un algarrobo que a un aguacate óptimo digamos así tiene pocas ramas productivas y la parte baja está muy despoblada yo diría que este es el modelo que no interesa aquí tenemos un huerto ya más intensivo con un marco de plantación más intenso la copa está bastante piramidal pero al tener un marco de plantación bastante intenso vemos que hay mucha parte sombreada en la parte inferior del árbol y aunque está a dicotomías a dos guías dicotomías son dos guías la falta de luz genera un ámbito en la parte más baja del árbol donde hay pocas faldas es una una dificultad por el marco demasiado intenso las faldas no se renuevan no vegetan se van eliminando porque quedan envejecidas y viene el momento que nos quedamos sin faldas sin embargo podemos ver que la cruz es correcta el punto de división y que la forma de la copa no es inadecuada en la foto la rama que se ve a la derecha es que me tapaba cuando hice la foto y es del árbol que hay a la derecha pero lo que quería ver era que vieres la falda que está vacía y la cruz bajita tipo un cítrico o un kaki aquí tenemos otro árbol de la misma finca donde vemos que tiene pocas faldas pero también está en dicotomías dos guías y en este caso sí que podemos ver si se aprecia bien en la foto que se ve bastante producción es decir la copa no es muy grande pero vemos como las ramas están si las vemos de dentro a fuera bastante vestidas de frutos esto es hash aquí tenemos otra foto en la que vemos bastante bastante producción pero en esta foto el detalle importante es el aguacate como árbol de hoja perenne tiene la gran ventaja de que puede hacer floración y tallos a la vez es lo óptimo aquí ha habido una floración de primavera que ha sacado tallos nuevos ha sacado flores y se ha equilibrado el árbol y tiene una buena promesa promesa de cosecha si tengo una floración ciega en un aguacate mi resultado va a ser muy dificultoso de tener buena buena cosecha tengo que conseguir una brotación mixta pero ahora no es el caso de hablar estamos hablando de poda sin acabar con el aguacate hay que entender que el aguacate tenemos esta primera dicotomía que son las dos ramas principales que ya suben sobre las que sacamos ramas secundarias que tienen que tener una tendencia semi-horizontal y hay que evitar aquellas ramas que tienden a subir después verticalmente estas ramas secundarias jamás deben formar viseras que nos dejen las faldas sin luz y por abajo de estas hay que tener faldas productivas pero quedaros siempre con el detalle si yo no veo largo la vista de pájaro debo ver una estrella de 4 o 5 puntas como si fuera la estrella de los judíos donde entre punta y punta hay una parte vegetativa que entra a la luz como bien hemos dicho antes la importancia de la luz en la producción y tengo producción de fuera a dentro me va a permitir mucha más producción me va a permitir mucha más calidad y me va a permitir estar renovando de modo continuo esta parte productiva renovando ramas como ha dicho Paco las ramas agotadas hay que sustituirlas y reemplazarlas por otras ramas jóvenes pero para tener ramas jóvenes tiene que entrar la luz como has dicho tú Javier y el árbol tiene que sacar ramas nuevas un apunte sobre aguacate también yo soy un poco especialista me estoy especializando en el no en el hash sino en el lamb hash que es un árbol bastante más pequeño que el hash pero aún así es muy muy interesante el tema de la poda como se maneja porque claro podar un árbol con la fruta como vemos este es inviable vas a dejar la fruta en el suelo la fruta tiene que ir luego a cosecha no al suelo entonces muy importante es podar después de la recolección estoy hablando de lamjas y luego intentar hacer un par de pases de verano porque salen chupones desde la cruz hasta la rama más alta eso hay que eliminarlo totalmente porque es un gasto energético terrible para el árbol y un sombreo que luego va a impedir floración en la primavera siguiente entonces los pases de 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 lamjas tienen que ser progresivos para no desequilibrar el árbol y conseguir que el árbol también esté siempre vestido no podemos hacerle agujeros que nos vayan a planchar la fruta entonces tiene que ser una poda progresiva y un par de veces en verano después de de la poda de recolección volvemos hablando que se cosecha en abril entonces sería un buen momento mayo para la poda la primera poda después de cosecha y después hablaríamos de finales de junio y luego otra de principios mediados de agosto sería de forma orientativa pero va a depender de de producciones y de brotaciones que le veamos al árbol estoy de acuerdo y vuelvo a punto de la introducción de la conferencia de esta ponencia hay que dejar en la poda de primavera ramas interiores que sombreen los troncos para evitar esas chuponadas estoy de acuerdo que hay que hacer unas podas de verano para evitar esos chupones pero si el que poda sigue los pasos adecuados y deja el interior del árbol vestido no me refiero a vestido arriba sino vestido un poco más abajo donde el sol no incida directamente sobre la madera estos chupones se reducen casi en un 90% esta regla sirve para ti digo igualmente lo estás comentando es la visología vegetal Javier aquí tenemos una foto Javier que me mandaste tú se ve que se han hecho pocos cortes explícal a ver esa foto hay que contextualizarla esa foto te la mandé a raíz del vídeo que hicimos hace pues a primeros de año en enero colgasteis vosotros un vídeo de Vicente dando unas indicaciones en un campo que nosotros hay que advertir que este campo nosotros no lo podamos es la primera vez que lo vamos a votar entonces será un campo que venía pues según mi parecer pues mal podado mal formado desde el inicio es un oro nules en particular y pues como consecuencia de una poda no profesional los árboles están totalmente pues como diría yo desestructurados tenían una una forma o sea que no no tenía nada que ver con no sé si es que no se tiene la foto anterior esto es la foto una vez podado lo que hemos intentado hacer es reconducir estos árboles que ha sido la verdad que es una labor bastante compleja ha sido casi quirúrgica porque cada árbol era diferente al anterior pero básicamente el problema que tenía es el que os comento tenía al no haber hecho una poda de formación adecuada pues los árboles tenían ramas pues como ahí se ven los cortes esos porque es que donde están esos cortes es que había dos ramas ese árbol realmente tenía ahí se ven cinco pero es que por otro lado tenía otro tenía seis brazos ese árbol un árbol con seis brazos es totalmente inviable la fruta que va a hacer además es que es que es que va a ser de poca calidad porque la sabía tiene que repartirse en seis direcciones distintas la sabía que sube de las raíces entonces es imposible que ese árbol produzca adecuadamente por eso se salió que hay que contextualizar un poco la foto seis guías es imposible ninguna variedad y además seis guías generan una masificación de ramas donde no puedes tener jamás calidad porque no hay tránsito de luz y además la competencia entre ellas genera un árbol que no desarrolla que no vegeta que no vive que no produce en cierto momento y hablo ya de hace unos veintitantos años el IVIA puso en marcha una tendencia de estar hasta el quinto o sexto año sin podar árboles para ver qué pasaba en principio parecía que se adelantaba la entrada en producción del árbol que en los primeros años había más kilos de producción pero una de las personas que llevó esto en su práctica además en su finca pasado el tiempo ya tenía los árboles quince años y un día amistosamente le pregunté ahora después de haber pasado este periodo de quince años ya había estado hasta el séptimo año sin entrar a podar cuál es el veredicto cuál es el resumen de esa experiencia y me dice como experiencia para aprender está muy bien pero jamás le recomendaría a nadie que haga una experiencia de este tipo nunca he podido estos árboles hacer de ellos árboles productivos como toca la poda la poda me sale ahora carísima cada año porque aquello es muy difícil de llevar a sitio a partir del séptimo año y la producción que estoy teniendo ahora es mucho menor y yo le digo bueno y qué está pasando ahora con quince años y me decía una de las cosas que nunca pensaba que podía ocurrir es que cuando el árbol llega a cierta edad empiezas a hacer podas duras para hacer bien lo que antes nunca se hizo o se hizo mal estoy aportando mucho su vida útil productiva y ahora tengo árboles endurecidos tienen quince años y parece que tengan treinta años están acartonados si no puedo mal y si puedo para llevarlos a sitio peor con lo cual el resumen digo positivo negativo y me dijo negativo pero muy negativo no lo recomiendes a nadie hay otro inconveniente añadido y es que cuanto más tardemos en quitar un brazo más diámetro total corte que vamos a hacer más grande es la herida con lo que la vía de entrada para virus bacterias y hongos pues es mucho más grande como lo que otro inconveniente ahí tenemos todos los inconvenientes claro antes de pasar a la siguiente diapo quería hacer una explicación del por qué hemos elegido a vosotros como participantes de esta conferencia Paco ¿cuántas anegadas o hectáreas de caquis cítricos y aguacates llevo vuestra cuadrilla podando? no no llevo la cuenta pero estamos hablando de mucho mucho terreno realmente podríamos no sé nosotros que contamos en anegadas pues podrían ser vamos a poner dos mil y por ahí dos mil de caquis cítricos muy poco porque en mi zona están desapareciendo se está volviendo ya a plantar alguna variedad interesante y aguacates es un tema muy experimental yo llevo la finca que más tiempo está puesta en marcha en mi término municipal y ahora hay tres o cuatro plantaciones más que vamos a ver pues que se puede hacer ahí pero es es a nivel de muy poco la finca de aguacates estaríamos hablando de entre dos y tres hectáreas no es muy grande es una ladera de una montaña parece lo de Málaga pero aquí en nuestra zona de aquí entonces estamos ahí intentando pues aprender y sacar unos resultados muy interesantes muy bien gracias Javier ¿cuántas anegadas o hectáreas estáis llevando? vosotros hablando sólo de poda sólo de poda sí pues sólo de poda yo calculo que estaremos en unas dos mil quinientas anegadas también en la cebra doscientas hectáreas en este momento muy bien Vicente además de tus árboles de la casa y aquellas clases prácticas de poda no llevas en cuanto a poda pero no pero como soy un apasionado de la agricultura y de la agronomía bueno practico la poda en árboles monumentales en agarroboles centenarios que es una poda compleja porque tienes que saber el árbol mantenerlo vivo aunque tenga más de 200 años practico la poda olivar propio practico la poda en cultivo almeno propio que tengo y también algo en higuera que también es una poda un poco compleja el momento de poda en la breva para conseguir mayor calibre en el fruto y hay un momentito en la breva de la poda que es el momento y el tipo de poda condiciona mucho el éxito de la cosecha otra pregunta que iba a hacer de por qué estás hablando de la poda tú las hectáreas que asesoras en las que también das cinceladas de poda de poda no sé decirte a nivel de asistencia técnica a otros técnicos la superficie en cuántas hectáreas puede estar en arboricultura 400-500 hectáreas en asistencia técnica yo quisiera hacer un apunte en cuanto a poda hay un investigador que ahora ya está retirado que hizo una experiencia muy importante que era determinar el momento óptimo de poda en cítricos cuando era el mejor momento en el conjunto de todas las variedades del litoral de la comunidad valenciana y cuando el momento este generaba menos merma productiva claro esto hacerlo un año uno saca una estadística que no es válida pero cuando esto uno lo repite durante más de 15 años saca una estadística en la cual sí que tiene muchos valores de referencia valores de años que ha habido heladas de años que no ha habido heladas de años que ha habido mucha lluvia de años que ha habido sequía de factores ambientales distintos y saca una conclusión muy fehaciente con lo cual Juan Manuel Collado cuando hizo esta experiencia y me la contó me decía mira aunque realmente el agricultor piensa que no es así el mejor momento de poda en cualquier cítrico y en cualquier variedad es final de verano inicio de otoño aparentemente vemos que cae naranja al suelo pensamos que estamos perdiendo producción pero la estadística que es matemática y no tiene rol ni tiene pensamiento emocional solo es racional te dice que con el tiempo es cuanta más producción consigas y cuanto el árbol menos se resiente y él me ponía el ejemplo estas variedades muy tempranas una PRI y otras que hay muy tempranas que la gente la recolecta y enseguida las poda están haciendo un daño atroz ¿por qué? porque dejamos el árbol muy desnudo de cara al invierno punto uno y punto dos todas las reservas de fotoasilminados que hay en hojas si le quitamos un 40% de estas hojas le quitamos un 40% de estas reservas y cuando viene el mes de marzo a abril y queremos que arranque el árbol ¿cómo va a arrancar? solo con flor ciega solo quiere poder sobrevivir el instinto de supervivencia de dejar descendencia porque el árbol no tiene fuerza para más entonces él con este ejemplo me explicaba es el error del pensamiento emocional de los agricultores ya lo he podado la faena ya está hecho ya estoy tranquilo pero no estoy pensando ni analizando lo que estoy dejando de ganar lo que estoy dejando de ganar es mucho en ese caso cuando esas variedades que son multiproductivas una marisol por ejemplo una esbal siempre la poda es más recomendable el año que le tienen que producir mucho hacerla con fruta segura cuando acaba la caída fisiológica y no hablemos ya de valencias grupo blancas o grupo naranja que las podas final de verano de mes de septiembre octubre son sensacionales y una variedad de las que lo agradece también mucho es la orri la orri podada en septiembre le haces un trabajo tremendísimamente bueno tremendísimamente bueno ¿por qué? porque es una variedad que por su información genética durante el invierno ¿por qué queda amarillenta? habitualmente ¿por qué queda rota de color? porque tiene dificultad en la apertura estomática y en generar fotos y mirados y hasta que no alarga el día hasta que no llegue a la temperatura ella no se pone buena tiene un aspecto de caído pero si yo en primavera que ella está equilibrándose la podo le estoy quitando la posibilidad de reequilibrarse y cuando venga a final de junio que ella empieza a reequilibrarse ¿qué va a hacer? arrancar fuerte para poder vivir y cuando ella arranca y brota me cae la cosecha y me quejo porque se me cae la cosecha y entonces quiero aplicar un hormonal para pararla con lo cual estoy haciendo todo lo opuesto que el árbol pide hay que interpretar el árbol no es ir a ver la finca si está limpia o está sucia es interpretar fisiologicamente el árbol ¿en qué estado está? ¿qué necesita? y para eso hay que ver muchos árboles hay que ver muchos huertos y hay que tomar el pulso de las fincas yo soy de los que cuando quiero ver una finca bien suelo ir solo sin nadie dejo el móvil en la furgoneta o en el coche o lo llevo en silencio para ver árbol árbol cómo está la finca la parte más alta la parte más baja cómo está respondiendo a lo que se está haciendo y la planta el árbol te habla el árbol te dice si está agradecido lo ves y si está incómodo también lo ves también de acuerdo amigos antes de pasar a la siguiente diapositiva que ya sería concluyente tengo dos comentarios a nuestro vídeo primero saludos para todos por parte de Jesús Ochoa Jesús saludos para ti también hola Jesús gracias nos dice que os vean muy bien a todos y una pregunta Bruno pregunta referente al aguacate ¿cuál es la mejor fecha de abonado para mayor eficiencia en el aguacate? bueno Paco te dejo la palabra a ver en aguacate yo pienso que no hay una época de abonado como tal o sea yo cuando oigo esa pregunta me suena un poco a querer abonar de una vez todo el año es un árbol que está vegetando todo el año que no para entonces yo creo que la distribución de abonado tiene que ser prácticamente durante todo el año yo por ejemplo el hash es un cultivo que no tengo tan por la mano pero el ham hash estamos regando y abonando todo el invierno porque es una fruta que se va a cosechar en abril entonces es que a largo la maripilla en invierno muy fácil y si amarillera con la fruta encima cuando intente brotar va a ser un desastre total porque no va a poder no va a tener reservas entonces hay que mantener el árbol siempre bien bien nutrido durante todo el año sí que es cierto que la velocidad de crecimiento de verano incita a que tengamos que abonar un poco más en verano y luego disminuir las unidades fertilizantes en invierno y primavera pero durante el año hay que repartir el máximo posible porque el árbol está todo el año brotando y funcionando con la fruta encima y hay que hacer que todo llegue bien al final para tener un éxito en la cosecha bien yo quiero anticipar que nosotros más adelante haremos una videoconferencia igual pero ya hablando de manejo y de abonado también en el aguacate para dar mayor información hoy nos hemos parado solo en el tema de poda a mí yo creo que para esa otra ponencia cada uno debería llevar algún pequeño vídeo de cómo podar un árbol para rematar un poquito lo que preguntaba Bruno en cuanto al abonado del aguacate sí que os diré que en la zona de la costa Granadina y de Málaga hasta Cádiz lo que está yendo muy bien para Haas es generar un mullín una cubierta sobre la tierra de restos vegetales que ante todo tenga la capacidad de atenuar o de reducir el impacto de la deshidratación es decir se está cogiendo por ejemplo paja vieja alpacas que ya se han pasado para pienso de ganado y se esparcen sobre los rongos de las mesetas y da un buen resultado porque cuando viene final de primavera y vienen golpes de varios días de vientos secos del interior el árbol puede mantener ahí la humedad y ante todo no se deshidrate que es lo que ocurre cuando se deshidrata mucho y pierde gran parte de órganos productivos en el caso de la zona de Castellón y del norte de Valencia las cubiertas vegetales en invierno son muy buenas el oxalis o trébol o vinagreta o agred como se conocen comúnmente genera una cubierta en invierno muy favorable porque es una leguminosa que nos fija en nitrógeno atmosférico y cuando viene al final de primavera ella se deshidrata y genera una pequeña corteza que protege de deshidratación los árboles el aguacate sufre ese tipo de dificultades de deshidratación en primavera avanzada y esto cuando vienen fuertes subidas de temperatura en primavera y días de viento interior en Valencia se conocen como vientos de poniente perdemos mucha capacidad productiva muy bien y ahora vamos a pasar a la última etapa aquí vemos la comparativa que nos pasaste Javier sobre Cortés muy profesional a la derecha esto es un tema de técnica cuéntanos más que estrategia pues no pero es muy importante el tema del uso de la herramienta el corte sin desgarro es fundamental porque un desgarro tiene una difícil cicatrización y luego el tema de la orientación del corte también hay que dejar los cortes en pichel y con inclinados de manera que el agua cuando llueva no duerma encima de esa cicatriz para y penetre dentro de la madera claro entonces la foto se ve pues en la de la izquierda se ve lo del desgarro que comento y en la derecha se ve aparte de la limpieza del corte es la la orientación las dos cosas es que es que es importante tener en cuenta bueno a la hora de un podador podar bien hay cinco pasos que son imprescindibles en cualquier tipo de árbol y cultura primero es analizar el árbol si por un lado lo veo y no lo tengo claro lo miro por otro lado el árbol y definir bien cuáles son las guías principales del árbol si está a dos guías si está a tres guías saber cuáles son esas guías cuando tengo esas guías claras lo primero que tengo que hacer es eliminar aquello que no son guías y que toma un lugar un espacio y un protagonismo inadecuado a veces vemos que hay una guía y que detrás de ella hay una rama secundaria que ha sacado una rama hacia arriba un sobre árbol que está ocupando un espacio de guía exterior que no es el suyo eso lo tengo que quitar de entrada porque eso acabará siendo una visera como hemos comentado antes e impidiendo que las ramas de abajo habrá que eliminarlas cuando yo he dado la vuelta al árbol y he quitado esas ramas que toman un lugar en el cuadro o a veces hay un árbol que digamos mira con tres guías tendría bastante pero hay un punto que tiene dos guías en paralelo una de ellas la tengo que eliminar y la he eliminado fijaros que hasta ese momento estamos a los cinco pasos interpretamos el árbol definimos las guías y empezamos a pensar antes de cortar qué es lo que tengo que quitar y habríamos pensado que he quitado esas ramas o guías que están inadecuadas puede haber una guía que digo bueno si la quito toda este año será excesivo el agujero que hago pero la puedo preparar dejarla como una rama secundaria productiva le quito la parte terminal de guía que no me interesa y en uno o dos años la habré podido eliminar cuando las otras ramas me hayan cubierto este espacio después de este tercer paso no he quitado todavía ninguna rama otro punto que tengo que ver es ver el árbol desde fuera me separo un poco varios metros lo que me permite el espacio de las pilas y lo interpreto el árbol y me quedo con una captación fotogénica de cómo está el árbol ¿para qué? para cuando haya acabado la poda ir al mismo punto y volver a verlo y mentalmente pongo a un lado la foto anterior y al otro estoy viendo la imagen actual cuando eso lo tengo claro después puedo empezar a cortar porque ya he definido qué es lo que tengo que hacer y un punto en el que yo me encuentro mucho en las cuadrillas de podas con los que tengo buenas conversaciones y me encanta a veces estar varias horas con ellos es llegan a largo lo primero que hacen es vaciar por dentro sin tener criterio error total porque me estás quitando a lo mejor lo que es bueno me estás dejando un nido desnudo en el interior no quites nada sin saber porque quitar una rama en dos veces es fácil si la quito y no he quitado la rama que toca tengo un problema que yo ya no la puedo poner la poda es un tren que pasa una vez la rama la corto una vez si me equivoco me he equivocado por lo tanto hay que hacer cinco pasos antes de empezar a cortar cuando tengo las ideas claras y me pongo a cortar el tiempo y trabajo de cada árbol es mucho menor y ante todo fijaros que no hemos hablado de fijarnos ni en las faldas para nada solo hemos pensado en definir las guías quitar lo que ocupa un lugar inadecuado tomando un lugar de guía en el exterior del árbol o alguna guía interior que es inadecuada cuando he quitado esto el árbol prácticamente está podado después puedo ver algún sitio que la leña esté más amontonada y tenía que hacer un entresaque y quitar alguna ramita para quitar y como he mirado el árbol de fuera no puedo pretender el árbol bajarlo como algunos podadores quieren es que quiero bajarlo no olvídate él tiene una altura manténla en esa altura pero mantén la altura en la que la luz circule la semana pasada con un técnico estuvimos haciendo una práctica de poda y al momento le digo mira no ha llegado a 12 minutos has hecho dos árboles y analizando me decía pues me ha costado menos que a los podadores míos porque has hecho una poda racional has pensado lo que había que quitar lo has quitado y ahora el árbol te ha quedado de tu agrado y realmente estaba muy contento porque el árbol le había quedado muy de su agrado y basta no hay que hacer nada más pensar y después actuar yo añadiría un único punto a lo que tú has dicho es que tú estás de acuerdo en los pasos que has dicho y el último sería dejar a ser posible una ventana en lo que es la copa de alzébal de cítricos una ventana para poder entrar al interior del árbol a realizar tareas de desbrote más adelante incluso facilita también la entrada de producto cuando vamos a pasamos con el turbotomificador o con la manguera cuando vamos sobre todo con la manguera y hay que hacer un tratamiento de dentro hacia afuera esa ventana nos permite meter el brazo con el disparador con la manguera a presión y mojar el árbol por dentro entonces eso es una práctica que también es recomendable como un punto de vista estoy de acuerdo Javier pero es que cuando tú en esas ramas secundarias has quitado esas ramas que toman una actitud vertical o semi vertical ya has hecho la ventana y no has hecho una a lo mejor has hecho tres ventanas y entonces la hora de entrar con el atomizador a tratar trabajas mucho mejor como hemos visto antes el aguacate bien productivo es aquel que tiene producción dentro y fuera y forma una estrella vista a vista de pájaro donde hay distintas entradas en las cuales hay producción y acceso ¿qué más harina? bueno ya está para esta sesión yo diría que ya hemos compartido mucha información tan solo Jesús nos dice que se encuentra muy a menudo con las necrosis por podas muy arrasadas sobre la guía que interrumpe el paso de esa día bueno lo que viene a decir es que a veces se hacen cortes demasiado severos pegado al tronco y esos cortes si no se pintan con un buen cicatrizante cuestan bastante de que se curen y si cuando cortan se ha hecho con un serrucho el serrucho no es abrasivo no calienta el tejido de la madera y suele cicatrizar bastante bien si se hace con motosierra la cadena calienta y al calentar provoca que las células que están en contacto con la cadena de la motosierra mueran y la cicatrización de esa madera sea más complicada sea más difícil hay alguna hay alguna creencia que bueno yo tenía un tío abuelo que era un podador de los que podaba con formón y cuando salió ese rucho se oponía totalmente porque el formón dejaba el corte más limpio que el serrucho mantengo su formón y su maceta de poda y tenía la costumbre de que las ramas grandes las dejaba desnudas y las cortaba cuando era luna creciente porque él decía que cicatrizaban más que la piel después en menos tiempo arropaba el corte era una persona muy exquisita en la poda hacía las cosas muy bien hechas entonces como él se podaba él pues bueno dejaba esas ramas y cuando venía la luna creciente se dedicaba a quitarlas lo que dice Jesús es malas prácticas de poda o a veces vemos gente que con la motosierra corta la rama que quiere pero está dejando una herida en la que hay detrás y ahí claro aparece una frutificación de hongos negrosis falta de cicatrizado infecciones etcétera etcétera tenemos una pregunta sobre aguacate José nos pregunta si en un campo hay varias variedades de aguacate ¿se tiene que mantener la misma técnica de poda o hay que adaptarla a cada variedad? a ver en sí había que adaptarla un poquito a cada variedad pero no hay grandes diferencias de la poda de un hash a un land hash no hay grandes diferencias sí que hay que decir que el hash prefiere una leña más clarita y el land hash te permite una leña un poco más cerrada pero el que es profesional eso ya lo lleva integrado y sabe cómo tiene que hacerlo digamos el buen profesional que es podador tiene el don de interpretar el árbol y según la variedad actuar de un modo o actuar de otro claro una cosa en diferencia que diferencia el hash del land hash es que a igual volumen de copa el land hash tiene un 33% más de hojas que el hash entonces claro el tema de la poda es por eso que el hash tiene que ser un poco más clarito porque no tiene tantas hojas para encontrar esas hojas tienes que alargarte un poco el land hash es un árbol mucho más reducido entonces en el mismo metro cúbico hay un 33% más de hojas eso que significa que se te puede tupir excesivamente el árbol y podría no entrar la luz dentro y perder con ramas secas todo el interior por eso la poda de arriba es la que yo he indicado antes de hacer de verano para que eso que está ya por la parte de arriba donde no esperamos tener fruta ni nada se convierta en un sombrajo que haga que lo de dentro del árbol se vaya perdiendo esa poda progresiva del verano tendría que ser sobre incidir sobre esas ramas altas por las de abajo no en el caso por ejemplo de la robo la variamata la pera es negra es poco vigorosa y no puedes apretarla mucho en poda sin embargo la costella que es una edad roja mucho más productiva te permite una poda más severa porque ella es muy rebelde y aunque le aprietes más en poda ella se autorregula y crece desarrolla vegeta renueva masa vegetativa y de hecho hay una una tendencia a buscar otras variedades que no son tan vigorosas y te permiten un equilibrio porque tanto vigor aunque es muy productiva te incrementa mucho los costes de poda pero bueno lo normal es que el podador debe entender lo que tiene entre manos para interpretarlo y saber qué presión o qué nivel de incidencia de poda puede hacer a cada variedad El mismo José pregunta y si se trata de la variedad fuerte ¿conocéis esta variedad? Sí bueno es que al final lo que hay que saber es cada variedad en el contexto en el que está y con el patrón que tiene cuál es su conducta esto se consigue aprender a base de ver mucho cultivo de pisarlo mucho y de convivir con él porque claro no son lo mismo las zonas productivas de aguacate de Mala y Granada que las que tenemos en Valencia en Valencia estamos viendo bien que el aguacate está funcionando en zonas de suelos no demasiado profundos pero sí suelos sueltos suelos con buen drenaje con tierras franco arenosas y mezcladas con algo de piedra también vemos que el aguacate en tierras muy francas y con digamos un subsuelo arcilloso empieza a tener ciertos problemas de hongos en el sistema reticular y en verano vemos medios árboles que se secan porque no son tierras óptimas para aguacate pero vamos el fuerte puede ser un árbol que se adapte también en Valencia como en la costa tropical aquí de de Mautil hacia abajo muy bien les invitamos a que pongan sus comentarios a este vídeo o nos manden en directo y les iremos anunciando sobre la próxima sesión referente a la poda donde ya profundizaremos más porque hemos visto que en cuanto a variedad en cuanto a combinación variedad patrón hay muchas diferencias y hay algunos detalles a tener muy en cuenta para conseguir el propósito que deseamos una óptima cosecha con máxima calidad muchas gracias a vosotros yo si me permite Sarina quiero dar la enhorabuena a todas las personas que se dedican a ser podadores profesionales no taladores aquellas personas que dedican a podar con pasión analizar el árbol y que hacen un trabajo magnífico porque no podemos hacer fruta para exportación de calidad premium si no hay una buena poda hecha todos los años los podadores como todos tenemos que aprender todos los días nuevas técnicas nuevas herramientas nuevas formas de podar más inteligentes porque gracias a la poda el resto de elementos que hacemos en la agricultura de la agricultura dan fruto si yo trato muy bien las plagas si yo controlo muy bien la mala hierba si controlo muy bien el agua del riego pero me falta la poda todo lo demás cae en saco roto por ello doy la enhorabuena y la gracias a esas personas que hacen ese esfuerzo magnífico de podar bien y de dedicar su trabajo en pasión para que los árboles vivan de modo óptimo y con ello consigamos una gran rentabilidad agronómica de las explotaciones Javier Paco si queréis decir alguna cosa más antes de cenar yo no puedo que añadir es que realmente es así yo a veces que cuantifico es difícil ¿no? pero yo cuantificaría el éxito de una cosecha o sea el porcentaje de peso de la poda prácticamente un 40 o 50 por 100 del éxito de una cosecha es gracias a una buena poda o sea estoy convencido y es un raro como tú dices algo que es un aprendizaje contigo o sea realmente no se aprende en un curso ni se aprende en 4 días algo que se ha aprendido durante años aquí la lástima es que es un oficio que aquí en la zona por lo que yo estoy se transmitía un oficio que transmitía de padres a hijos y esa cadena se está rompiendo y la verdad es que es un asma entonces pues eso quería comentar que quien tenga ese conocimiento que lo aproveche que lo explote y que no lo pierde que lo transmita porque para nosotros es fundamental sí yo también me parece estar muy de acuerdo en todo lo que se ha dicho hoy soy muy muy de la opinión de Javier de que un 40-50% del éxito de la cosecha o de la plantación viene influenciado por la poda porque te lo había dicho antes Vicente es cierto por mucho que tengas controladas hierbas plagas y tal si la poda te hace una fruta de mala calidad que consigues pues fruta de mala calidad no vas a conseguir una fruta buena entonces es vital tener unos árboles bien formados y bien preparados para producir renovar la leña y renovar la masa vegetativa y que sigan produciendo durante cuantos más años mejor bueno pues adiós a todos y hasta la próxima esperemos que harina sea pronto muchas gracias y nos animan a seguir con este tipo de formación en directo gracias seguiremos gracias a todos adiós nos vemos hasta luego muy bien muy bien gracias 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 Gracias.